Lucy Lucy, eres mi vida Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Eres tu mi mas bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llego a tu alma Tu también fuiste mi primer amor Tu también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó A mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Te voy a adorar lo juro por Dios Porque tu eres mi sol Eres mi pasión te quiero mi amor Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Te voy a adorar lo juro por Dios Porque tu eres mi sol Eres mi pasión te quiero mi amor Quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiere, amame otra vez Quiéreme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Iván Andrés Calderón con sentimiento ¿Dónde estás amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi de todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo, miedo en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Iván Andrés Caterón Con sentimiento Con sentimiento Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos tendrá Para ser un mundo más bello Yo juro que quererte ante Dios jamás me arrepiento Mientras hagan los de ir el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tal como resucitaré No sientas miedo No sientas miedo porque siempre te adoraré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón diría por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo pedí Mira Mira, no sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si es tanto lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a más Te contaré de ti Te contaré de mí De todas las noches que te la solía pasar Mirando tu futuro así en mi soledad Para nuevamente sonrír porque estás de mí No sabràs que siempre te adoraré No sabràs de ti Que te adoraré